Buenos días y muchas gracias por su presencia. Una vez más, esta mañana, donde hemos tenido también reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León, y paso a detallarles los asuntos más relevantes y los acuerdos que se han tomado en esta sesión. Tienen ustedes la documentación que les ha sido ya distribuida. En primer lugar, destaco que la Junta incrementa la financiación destinada a las entidades locales para la prestación de servicios sociales. Estamos hablando de un incremento de 16 millones de euros que nos permitirá superar en este ejercicio los 174 millones de euros. Estamos haciendo referencia al acuerdo marco de colaboración entre la Junta de Castilla y León y los servicios sociales de Castilla y León y, como consecuencia de una serie de circunstancias y una serie de mejoras que detallaré a continuación, a la cantidad inicialmente acordada se incrementan 16 millones de euros adicionales, de tal forma que, finalmente, la aportación que hace la Junta de Castilla y León a las corporaciones locales en este año 2023 para financiar actuaciones de servicios sociales son 174 millones de euros. Ustedes saben que una de las cosas que más se valora por los programas de comparación entre comunidades autónomas y que nos sitúan a la cabeza de España en servicios sociales y en dependencia es la colaboración que existe entre las administraciones locales y la Junta de Castilla y León en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Esta colaboración importa en este año 174 millones de euros y este incremento es el que hace posible este aumento. Teníamos en marcha el acuerdo marco para el periodo 2023 y hay que decir que inicialmente la previsión de inversión en servicios sociales con los ayuntamientos con cargo a estos cuatro años era 448 millones de euros y que, finalmente, lo que se va a destinar a este programa son 147 millones más, lo que supone alcanzar la cifra de 595 millones de euros en este periodo, de los cuales 174 en el año 2023. Por tanto, casi 600 millones de euros de actuación en los servicios sociales de Castilla y León en colaboración con los procesos locales, 174 en el año 2023, con un incremento de 147 millones en todo el periodo, 16 millones en este año. Estos incrementos han permitido reforzar los servicios de proximidad, de carácter domiciliario y asegurar los cuidados y la seguridad de personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia, a la vez que atender necesidades básicas de subsistencia de las familias. Garantiza la administración de menores afectados por el cierre de centros escolares durante la pandemia e incrementa la plantilla de profesionales de los centros de acción social CEAS, a la vez que mejora los programas y servicios de conciliación, entre otras actividades. Ahora, como les digo, añadimos otros 16 millones de euros con el objetivo de reforzar los gastos originados por la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y consolidar el personal que presta sus servicios en los 189 centros de acción social y en los equipos profesionales de segundo nivel de las corporaciones locales. Además, este recurso adicional permite incorporar dos nuevas líneas de financiación en materia de igualdad, una dirigida a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y otra destinada a sufragar al personal técnico de igualdad, uno por cada entidad local. El mayor importe del incremento de la financiación de esta nueva adenda, de los 16 millones son 11, se destina a incrementar la financiación del servicio de ayuda a domicilio y con esta adenda también se da respuesta a la extensión territorial del programa Crecemos, que incorpora seis nuevos centros. Y también se incrementan las ayudas económicas de emergencia de los servicios destinados a las personas con discapacidad, como el hecho de que el programa de prevención de la dependencia de la población infantil de cero a seis años con discapacidad o con riesgo de padecerla también ve aumentado sus recursos. Por tanto, estos 16 millones de euros se dirigen tanto a financiar las actuaciones en materia de igualdad como el incremento de los recursos para la ayuda a domicilio y como lo que tiene que ver con el programa Crecemos y las ayudas destinadas a las personas con discapacidad. Estos son los ámbitos fundamentales de este incremento de recursos hasta alcanzar el importe que les he comentado anteriormente. Un segundo bloque de actuaciones es el que tiene que ver con los bienes de interés cultural, el compromiso que tiene nuestra comunidad autónoma como referencia dentro de España en patrimonio histórico. Y lo que hacemos es seguir avanzando en este caso a través de cinco actuaciones, tres de ellas con nuevas declaraciones de bienes de interés cultural y dos más con la ampliación de los espacios ya protegidos como zonas arqueológicas en dos bienes de interés cultural. Y ya en concreto, y detallando cada uno de ellos, estamos hablando de lo relativo al monumento de la Virgen de la Antigua de la Junta de Villalba de la Losa en Burgos, que pasa a ser bien de interés cultural con categoría de monumento. Por sus proporciones, su técnica constructiva, su localización y su importancia social y simbólica, la Virgen de la Antigua constituye un significativo y relevante monumento que merece esta declaración. Un segundo bien declarado en esta ocasión es el Palacio Municipal de Ágreda, en Soria, que también se declara como bien de interés cultural en categoría de monumento. El Palacio Municipal de Ágreda actualmente es el edificio consistorial y fue construido en el año 1551 durante el reinado de Carlos I. Se trata de un palacio renacentista. Y el tercero de los bienes que son declarados bien de interés cultural es la Iglesia de Santo Tomás Apóstol, en Chabeler, Garrá y Soria, que se declara bien de interés cultural también con categoría de monumento. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol se ubica en Chabeler, que es una localidad soriana de 12 kilómetros de la capital, al pie de la Sierra de la Carcaña. Esta Iglesia de San Pedro Apóstol constituye un singular ejemplo de fundación aristocrática en el medio rural, obra del siglo XVIII, realizada por algún arquitecto notable de la época, testigo de la riqueza de la industria lanera de la zona. Y luego, dos incrementos de espacios de protección en zonas arqueológicas. La primera es la adecuación de la categoría de zona arqueológica del bien de interés cultural del paraje de la salud, en Salamanca, situado en las inmediaciones del río Tormes. Este procedimiento de adecuación se justifica por la necesidad de protección y salvaguarda de este bien, que constituye un destacado ejemplo de arte paleolítico al aire libre, que repite motivos, temática y composiciones de arte paleolítico de las cuevas, con la singularidad de que las figuras están grabadas con la doble técnica de piquetado y incisión. Las características técnicas y formales de este conjunto del paraje de la salud enlazan directamente con otros emplazamientos similares, como los de Siga Verde y Foz Coa. Y, por último, la última ampliación del espacio vinculado a la zona arqueológica es la adecuación de la categoría de la zona arqueológica del bien de interés cultural de arroyo de las almas en la fregeneda, también en Salamanca, y aquí se trata de incluir esta protección, los cuatro núcleos con arte rupestre identificados en los trabajos de prospección situados en las zonas altas del valle, que delimita dicho arroyo y sus afluentes inmediatos. Se trata de uno de los más destacados enclaves de arte rupestre del sector de la raya hispanoportuguesa, compartiendo los valores y características tanto del conjunto de Siga Verde como de los hallazgos del Parque de Coa. El de Siga Verde, saben ustedes, que es patrimonio de la humanidad. Por tanto, un importante compromiso de Castilla y León con la protección de la naturaleza a través de estos cinco expedientes, cinco expedientes para la protección del patrimonio histórico. Siguiendo avanzando, la Junta subvenciona la organización del Congreso en materia de deslegitimación del terrorismo desde una perspectiva internacional. A estos efectos, se otorga una subvención de 6.500 euros a la Universidad de Salamanca para organizar este Congreso sobre Terrorismo, para abordar el problema desde una perspectiva internacional. Se aprueba una prórroga parcial del Plan de Invención Económica de los Municipios Mineros, que va a gestionar, a través del Fondo de Transición Justa 21-27, de 281 millones de euros. Lo que hacemos es prorrogar este plan, que hasta ahora ha invertido 439 millones de euros, y lo que hacemos es prorrogarlo porque las nuevas dotaciones con fondos europeos del Plan de Transición Justa aborda solo una parte de las actuaciones que veníamos financiando a través del Plan de Invención que ahora prorrogamos y que tiene un sentido más amplio. Y, de hecho, de otra manera, va a haber para esta zona un total de 197 millones de euros procedentes de fondos europeos, a los que nosotros complementamos con el 30% que suponen 84 millones de euros adicionales y que nos van a permitir financiar actuaciones de transición justa con cofinanciación europea hasta el año 2027 por importe de 281 millones de euros. Pero, siendo esto cierto, también es verdad que estos programas de transición justa financiados con fondos europeos no llegan en la misma intensidad a todos los ámbitos de actuación a los que llegábamos con el Plan de Dinamización de Municipios Mineros. Y, por tanto, conviene que una parte del mismo sea prorrogado en el futuro hasta la misma vigencia del Plan de Transición Justa 2027 y, por tanto, incorporemos actuaciones ya solo financiadas con fondos europeos para la dinamización de estas zonas afectadas por el cierre de la minería y de la térmica. Y, en este caso, lo que hacemos con fondos estrictamente y autónomos. Insisto, los otros son fondos 70% procedentes del mecanismo, perdón, procedentes de Next Generation, de la Unión Europea, y 30% procedentes por la Junta de Castilla y León. Y, en definitiva, suman los 197 millones de euros de fondos europeos más los 84 de la Junta, los 281 a los que se unirán las actuaciones de este plan prorrogado, que incluye la bonificación en el precio del suelo industrial en los polígonos de titularidad de la Junta de Castilla y León, la inclusión de un criterio que otorga una apuntación adicional a los proyectos que se desarrollen en los municipios mineros, incluidos en el ámbito del plan, la continuidad del Plan Especial de Empleo en los municipios mineros, el mantenimiento de las oficinas tierras mineras ubicadas en Villablino, La Pola de Gordón y Guardo, el desarrollo y culminación de medidas específicas de ámbito sectorial en turismo, como la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos-Valle de la Haciana, y la continuidad en la aplicación de la declaración de situación de especial trascendencia y urgente actuación para los proyectos que se vayan a implantar en este ámbito de intervención. Es verdad que resulta un poco compleja la explicación, pero lo que se trata, en definitiva, es que a los 281 millones de euros que ponemos para el plan de transición justa, una parte muy relevante de los cuales son en exclusiva de la Junta de Castilla y León y el otro son fondos europeos, pues incorporamos cantidades exclusivas de la Junta para ir completando actuaciones que no se financiaban por los fondos europeos y son estas que les he descrito y que nos permite seguir desarrollando en el tiempo, porque hace falta esta actuación minera. La Junta incentiva el retorno de castellanos y leoneses mediante el impulso de su actividad laboral en la comunidad. En realidad, ponemos 300.000 euros para promover el emprendimiento y la acortación de ciudadanos de Castilla y León residentes en otras comunidades autónomas o en el extranjero que decidan regresar a sus lugares de origen. Y se aprueba la celebración de dos congresos para la mejora social de los barrios más vulnerables de Castilla y León. Para ellos se aportan 40.000 euros en sendos congresos internacionales sobre proyectos sociales de mejora de distritos urbanos poco favorecidos y que serán organizados por la Asociación Pajarillos Educa, que tiene una amplia experiencia en la materia de mejora y actuaciones desde el punto de vista social en barrios con dificultades de integración. Se aprueban dos subvenciones por valor de millón y medio de euros en sendas declaraciones de interés especial para planes estratégicos de IMAX de Masí de dos empresas. Ambos proyectos suman una inversión muy próxima a los 6 millones de euros. Por un lado, Aceros Roldán, que está ubicada en El Bierzo, en León, que va a recibir una subvención total de casi 600.000 euros para una inversión de 3,7 millones. Y tiene dos ejes fundamentales ese proyecto de IMAX de. El primero es el desarrollo de nuevos productos de alto valor añadido como nuevos aceros inoxidables y aleaciones de alto rendimiento para dar respuesta a los elevados requerimientos de las industrias en diferentes ámbitos. Y el segundo es el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas de diseño de elementos constructivos, así como el impulso de nuevas metodologías para la reducción de residuos. Y en el caso de ProSol, ubicada en Venta de Baños, en Palencia, estamos hablando de una subvención de 580.000 euros para una inversión global de 2,3 millones de euros. El proyecto se ha presentado con el objetivo de avanzar en la integración de tecnologías de información, automatización y digitalización de procesos. Esto permitirá disponer de una fábrica inteligente y conectada que pueda adaptarse a los cambios en la demanda y en las condiciones del mercado, utilizando tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la robótica, la realidad aumentada, los gemelos digitales y la realidad virtual. 750.000 euros es la aportación al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, en Salamanca, para la construcción de un centro de innovación, emprendimiento y dinero de empresas. Este proyecto se incorpora dentro de lo que está previsto en el protocolo de actuación que formalizó el presidente de la Junta de Castilla y el nombre de la Junta con el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca. Permita aportar 750.000 euros que, junto con los 450.000 que añadirá la Diputación de Salamanca, permitirá realizar esta inversión para disponer el centro en Santa Marta de Tormes. El objetivo es hacer crecer los procesos de investigación, innovación y transferencia tecnológica hacia sectores empresariales con ventajas y capacidades para generar valor y empleo de calidad, como el sector de las TICs, el emprendimiento y las nuevas tecnologías. 250.000 euros es la actuación que se destina para inversiones en equipos y maquinaria en el Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y León. Prestará servicio de actividades de metrología legal, calibración industrial, desarrollo de proyectos de más de más y, energía eléctrica, control de calidad de redes eléctricas, así como servicios de asesoramiento y auditoría en todos estos ámbitos. 1,7 millones de euros para la instalación de una planta fotovoltaica en la comunidad de regantes Virgen del Aviso, en Zamora. Se trata de mejorar la eficiencia energética, con el consiguiente ahorro para los agricultores y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones. La superficie regable asciende a 1.902 hectáreas en los términos municipales de Arcenillas, Villaralbo, Moraleja del Vino, Madridanos y Villalazán. 650.000 euros es lo que se destina al suministro de tecnología sanitaria en los hospitales de Segovia y el Bierzo. Para el Bierzo son 281.000 euros para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento necesario para la realización de endoscopias digestivas en el servicio digestivo del hospital Berciano. Y para Segovia, 375.000 euros para el suministro y obra de una sala de rayos X multifunción digital telemandada. 300.000 euros, finalmente, para actividades de promoción del turismo de Castilla y León a través de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas. Se trata de financiar actividades de promoción turística, así como de coordinación, digitalización y colaboración con los 52 Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León y la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas. Son líneas de actuaciones para el mantenimiento de oficinas, puntos de información turística, edición de materiales, folletos promocionales, guías turísticas, boletines informativos, campañas informativas y promocionales, señalización de monumentos dentro de los cascos urbanos, acondicionamiento y señalización de rutas, organización de rutas de senderismo guiadas o participación en ferias de turismo. Como ven ustedes, una amplia relación de temas, entre las que destacan fundamentalmente las que tienen que ver en el día de hoy con los servicios sociales y con la promoción del patrimonio de nuestra comunidad autóloga. Una cosa adicional que les informo, el presidente de la Junta de Castilla y León está preparando unas cartas que enviará a los ministros que tienen más relación directa con el ámbito de actuación para Castilla y León, con el objetivo de fomentar la colaboración y de sacar adelante proyectos e iniciativas que son ampliamente demandadas por la sociedad. En este caso, estas cartas que enviará el presidente de la Junta de Castilla y León a los ministros se realizan con espíritu constructivo, siempre para abordar asuntos que afecten a Castilla y León y se relatarán en la carta de forma exhaustiva los asuntos de interés común y la voluntad de colaborar y cooperar entre ambas administraciones para que estos proyectos salgan adelante en lo que pueda ser necesario de la participación de ambas administraciones. Se trata de proyectos importantes para Castilla y León. Esperamos que estas iniciativas sean atendidas, al menos con el mismo interés con las que el Gobierno está atendiendo las demandas de los partidos separatistas que han sido ya incorporadas en sendos acuerdos y nos parecería muy oportuno que, lógicamente, las nuestras, que no tienen menos importancia que las anteriores, tengan al menos el mismo nivel de atención que las ya citadas. Se trata de proyectos realizables y necesarios. No se va a pedir nada que sea irrealizable y no se va a pedir nada que no sea necesario para nuestra comunidad autónoma y, por tanto, nos centramos en aquello que es realizable y que es necesario. Y el objetivo está claro. A diferencia de los acuerdos que se han podido firmar con diversos grupos separatistas, aquí lo que se trata es de que prime el interés general de Castilla y León. Son proyectos para beneficiar a la comunidad autónoma, para beneficiar a Castilla y León, para beneficiar al conjunto de los ciudadanos que aquí residen y esto nos permitirá, sin lugar a dudas, mejorar la colaboración, la cooperación y contribuir con ello a la mejora en el ámbito nacional, porque nosotros siempre lo hacemos desde una perspectiva de que lo que es bueno para Castilla y León es bueno para España, lo que es bueno para España es también bueno para Castilla y León. Ese es el objetivo fundamental de estas cartas. Insisto, espíritu constructivo, vía de colaboración, pedir aquello que sea realizable, que sea necesario, ofrecer el cauce de llegar a acuerdos y pedir al Gobierno que le preste a estos proyectos que nuestra comunidad necesita, el mismo interés al menos que se han prestado a otros proyectos presentados por grupos separatistas y que han sido atendidos con mucha celeridad y han sido fruto de acuerdos firmados para llevarse a cabo. Y estos son los asuntos fundamentales que les relato en esta intervención y quedo a su disposición por si estiman oportuno realizar cualquier pregunta sobre los mismos o sobre cualquier otro asunto que pueda suscitar su interés. Sí, sobre el asunto de las cartas. ¿Nos puede detallar a qué ministerio se ha dirigido en concreto o cuáles se han quedado fuera de esas cartas? Y luego me gustaría que nos aclarara, porque la ministra Montero esta mañana en una entrevista ha dicho que hay comunidades autónomas que han contactado con el Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas del PP, a través de cartas para interesarse por cuál sería la condonación de la deuda de sus comunidades, cuál sería el porcentaje que correspondería. No sé si Castilla y León ha escrito en concreto para esto o se ha interesado por esto. Gracias. Pues plantea dos cuestiones, cuáles son los ministerios. Yo creo que todos los que tengan que ver con el ámbito de las competencias y el interés del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Cuando estas cartas se envíen, daremos cuenta de las mismas, de su contenido, de cuáles son los proyectos que ahí se incorporan. No se trata de incluir grandes sorpresas, porque estos son los proyectos que ustedes conocen, los que venimos demandando en los últimos meses, en los últimos años, para que por fin puedan llevarse a cabo. Yo creo que incorporará a la mayor parte de los ministerios, aunque puede ser que alguno no sea objeto de tratamiento. Estoy pensando que quizá a lo mejor las competencias, puedo pensar, del Ministerio de Exteriores, pues no sean relativas a lo que como comunidad autónoma tengamos más interés en llevar a cabo, respetando sus competencias como es natural y, por tanto, como es natural, se dirigirá a los ministerios que en sus actuaciones, en sus programas, en sus inversiones, pues puedan desarrollar iniciativas en el territorio y, por tanto, para que estas iniciativas aborden también las cuestiones que son ya necesarias, algunas urgentes, en el ámbito de Castellano. Yo creo que son casi todos los ministerios, pero como les vamos a dar cuenta de las mismas, no solo de cuáles son las cartas, quiénes son los ministerios, sino también del contenido y de lo que se solicita, pues ahí les daremos más información. En relación con esto, nosotros nos dirigimos en su momento al ministerio pidiendo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que lo hemos hecho un par de veces y, además, les hemos dado cuenta de lo mismo. No hay novedades hasta respecto. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Lógicamente, dos cosas muy sencillas, que es igualdad de trato entre todas las comunidades autónomas, que no haya desigualdades y parece que los inspectores de Hacienda y las asociaciones que entienden del sector están poniendo de manifiesto que lo que se plantea es una clara desigualdad entre comunidades autónomas y hablan incluso de que con esto se crean ciudadanos de primera y de segunda. Y lo que estamos pidiendo también es que, lógicamente, nuestra prioridad como comunidad autónoma es que los fondos lleguen para abordar la financiación de los servicios públicos esenciales de Castilla y León. Nosotros queremos financiación para mejorar los servicios públicos esenciales. Nosotros no tenemos un problema de deuda tan acuciante como tienen otras comunidades autónomas. Por lo tanto, nuestro problema no es que lo que se ha negociado con partidos separatistas en Cataluña y que benefician hipotéticamente a esa comunidad autónoma se nos extrapole directamente o indirectamente y veremos en qué cantidades. Porque nosotros nuestra prioridad, al estar menos endeudados que la media, no es que se nos perjudique por haber tenido menos endeudamiento, sino que se aborden las necesidades que tenemos, que es que se financien de forma adecuada los servicios públicos. Ustedes saben que tenemos un problema de infrafinanciación. Nuestro problema no es de endeudamiento, porque hemos sido prudentes y nos hemos endeudado menos que el resto y tenemos menos nivel de deuda que la media de las comunidades autónomas. Nuestro problema es de infrafinanciación de los servicios públicos, que es que la aportación del sistema de financiación autónoma no llega para financiar en su integridad los servicios que prestamos al conjunto de los ciudadanos. ¿Por qué? Por una santa razón, porque aquí son más caros que en otro sitio, porque aquí tenemos una población dispersa en el territorio, una población que reside en la comunidad con mayor superficie de España y una población que en alguna medida y para algunos servicios públicos está envejecida y eso incrementa el coste, fundamentalmente en el caso de la sanidad y en el caso de los servicios sociales. Por tanto, nosotros lo que estamos pidiendo básicamente es que se asegure la financiación de los servicios públicos esenciales, no que se dé solución a otra comunidad autónoma y que lo que se aplica a esa comunidad autónoma, que es la prioridad de esa comunidad, que es reducirse el endeudamiento, sea lo que se tenga en cuenta para los demás, porque nosotros no tenemos un problema tan acuciante de endeudamiento como otros. Nosotros tenemos un problema serio de infrafinanciación de los servicios públicos. En ese sentido, en lo que hemos enviado un par de veces ya cartas al ministerio pidiendo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para ese asunto y para otros. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía varias cuestiones. La primera es si nos puede, no sé, avanzar alguna medida concreta que se va a demandar al Gobierno en esas cartas, si hay algún tema que esté subrayado en rojo. Luego, sobre la huelga general de mañana, más allá de los servicios mínimos que nos han informado, me gustaría saber cuál es la sensación de la Junta o qué seguimiento esperan que vaya a tener. Y luego, sindicatos y asociaciones han criticado la contratación de médicos sin especialidad y avanzan que lo van a denunciar por ser un ataque al modelo. No sé si estas contrataciones son algo puntual en la Junta, en la Consejería de Sanidad, o si temen que puedan ser tomadas por la justicia. Gracias. Pues son varios los asuntos. Si cogiéramos cada uno de los ministerios, seguro que ustedes serían capaces de identificar cuáles son, porque ya les digo, no se trata de buscar aquí ninguna sorpresa, sino de aquello que venimos pidiendo, demandando, que es justo, que necesita nuestra comunidad. No vamos a pedir nada irrealizable y vamos a pedir cosas necesarias. ¿De qué hablamos? Pues de infraestructuras. Estamos hablando de servicios públicos. Estamos hablando de financiación en condiciones de igualdad de los servicios públicos. Estamos hablando, por ejemplo, de la BAU única, que hemos pedido en más de una ocasión. Y así son muchos los temas, si fuéramos ministerio por ministerio. Usted, en su pregunta, plantea uno en concreto. Y aunque suelo siempre empezar por orden de la pregunta, aquí enlazo, por enlazar la primera con la tercera, cuando hablamos de los MIR y las especialidades MIR, pues tiene mucho que ver con una de las cosas que estamos pidiendo reiteradamente, que es que se aumenten las plazas MIR y los médicos MIR. ¿Qué más quisiéramos nosotros que, disponiendo de recursos y haciendo el esfuerzo necesario como comunidad autónoma por tener el mayor gasto en porcentaje de presupuesto en sanidad, nosotros pudiéramos contratar médicos MIR porque los hubiera? El problema es que, como hemos dicho en alguna ocasión, no hay médicos MIR. Y como necesitamos médicos de atención primaria y tenemos médicos con la especialidad de medicina familiar y comunitaria, pero otros no, ante la asistida de que esas plazas queden sin cubrir, esos consultorios locales quedaran sin atender, pues es por lo que dentro de la ley contratamos médicos con carácter excepcional que, aun no tendiendo la especialidad, dan una solución de un problema porque la alternativa es no disponer de médico. Y, por tanto, es verdad que esta es una posibilidad que abrimos con carácter excepcional, que es contratar médicos que no han obtenido la especialidad MIR y que van a prestar un servicio en el territorio que de no contratarles no podríamos prestar, porque en este momento no hay médicos MIR a los que podamos acceder. Lo que nos lleva a que una de las cosas que el presidente pedirá a la ministra de Sanidad en este caso, pues es esta, que se aumente la contratación de médicos MIR, que se facilite la convalidación de títulos procedentes del exterior, que las convocatorias del MIR no sean convocatorias de selección y de exclusión, sino convocatorias de prelación a la hora de elegir especialidad. Y, por tanto, que no ocurra como ocurre hoy, que son miles los médicos que quisieran hacer el MIR, no pueden hacerlo por insuficiencia de plazas y luego tienen que ser contratados sin la especialidad. Y esto no es lo que nosotros quisiéramos, pero en este caso sí, se trata de comparar con la alternativa y la alternativa lógicamente es no disponer de médicos para esos ámbitos de actuación, de esos consultorios locales que son tan imprescindibles. Lo hacemos con el convencimiento de que lo estamos haciendo dentro de la ley, pero tiene que saberse que de no disponerse de esos médicos la alternativa no es tener médicos MIR, porque nosotros estamos pagando lo mismo a estos que a los que tuvieran la especialidad. No es una cuestión económica, no es una cuestión de ahorro, es una cuestión de disposición de profesionales que cumplan las condiciones. Y, por tanto, yo creo que le hemos insistido mucho a los cinco ministros anteriores que ha tenido el actual presidente. Esta es la sexta en materia de la competencia de sanidad y la insistiremos con la misma intensidad y la misma determinación. Los anteriores no tuvieron tiempo para poderlo llevar a cabo, aunque muchos de ellos entendieron la situación por la que atravesaron, pero en cinco años son ya seis ministros de sanidad y es verdad que a veces no les ha dado tiempo a poner en marcha algunas iniciativas, aun cuando comprendieran la necesidad que Castilleño les demandaba, que es que se formen más médicos MIR para que puedan ser contratados. Y lo del medio, que es lo de la huelga, como lo abordamos de la Junta de Castilleño, con respeto. Es un derecho constitucionalmente establecido y, por tanto, todo aquel que cumpla las condiciones para iniciar un procedimiento de su utilidad de huelga lo puede hacer y nosotros lo vemos desde el respeto y cualquier ciudadano que quiera asistir a ese derecho constitucionalmente establecido lo puede hacer dentro de las normas reguladas sobre la materia. Volviendo al lado de la contratación de MIR, la Sociedad de Médicos de Familia lo que dice es que la Junta está incurriendo en una ilegalidad con arreglo a un real decreto que citan de 2021, que dice que la contratación temporal se produjo durante la pandemia, pero a partir de 2021 no se podía realizar esta contratación. ¿Si nos puede aclarar este aspecto y saber más o menos cuántas personas están contratadas en Castilleño sin tener el MIR? Pues no sé si tengo ahora los datos o los podemos ofrecer. Sí, vamos a ver que creo que los pueda ofrecer. Es que no sé si los dispongo con detalle. Sí, sí, es esto, ¿no? Sí, sí. Estaba buscándolo, veis que estaba organizándome las ideas. Vale. En relación con los MIR, primero, nuestro convencimiento es que actuamos conforme a la norma. ¿Quiere eso decir que es la mejor de las opciones dentro de las disponibles? Posiblemente, pero lo mejor sería contratar médicos con la especialidad. ¿Los hay? No. Por tanto, la alternativa real que tenemos a contratar estos médicos que no tienen la especialidad de MIR es no contratarles, no disponer de ellos y, por tanto, no poder atender en las condiciones que estamos atendiendo los consultorios locales de nuestra comunidad autónoma, que tenemos más consultorios locales que nunca, porque tenemos 3.600 consultorios locales en Castilla y León, lo que encarece enormemente el servicio. Y esto está haciendo también que seamos una de las comunidades autónomas que lideren dentro de España los servicios sanitarios. En concreto, somos los primeros en número de médicos en atención primaria por habitante y somos los primeros en gasto sanitario incluso en porcentaje del presupuesto, cosa que no está siendo suficientemente considerado en el sistema de financiación autonómica. Por tanto, a esa doble respuesta. ¿Creemos que sea centro de la norma? La norma sí. ¿Sería mejor disponer de médicos MIR que hubieran terminado el MIR y que estuvieran en posibilidades en los datos? Sí. ¿Los hay? No. ¿Por qué no los hay? Por lo que hemos dicho muchas veces, porque hemos insistido al Gobierno en ampliar las convocatorias de médicos MIR y no se han ampliado suficientemente durante todo este periodo. Esperemos que esta, que es la sexta ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, pues tenga más suerte que los cinco anteriores en resolver este problema. Los datos, pues hay una carencia muy notable de profesionales sanitarios. Afortunadamente, la mayor parte de ellos están cubiertos y cubiertos en condiciones razonables. Pero hemos hecho tres actividades que les cito y que vienen a complementar esta actuación. Por un lado, la contratación de esos 235 médicos sin especialidad, la prolongación del servicio activo de 231 médicos y aprobar la jubilación activa a 58 médicos. Esto nos hace disponer en Castilla y León, entre unas medidas y otras, de 500 médicos adicionales a los que tendríamos si no hubiéramos puesto en marcha estas tres medidas. ¿Es suficiente? Pues no, porque aún así todavía tenemos un déficit de médicos que tendríamos que poder contratar y ni siquiera lo podemos hacer a través de estas medidas extraordinarias que les he citado. No sé si han recogido la cifra o se las… Gracias. Portavoz, buenos días. Por seguir concretando su respuesta con el tema de las cartas en materia de infraestructura, el soterramiento, por ejemplo, entraría dentro de uno de los proyectos realizables y necesarios o no se incluiría en esa carta del Ministerio de Transportes. Y luego, en otro tema, con el tema de los presupuestos. María Jesús Montero ya está dando los primeros pasos para la realización de las cuentas 2024. Habla del primer trimestre del año que viene. No sé si aquí en Castilla y León entra ya en una nueva fase. ¿Se acelera el proceso para las cuentas de la comunidad? Gracias. Las dos cuestiones sobre el tema de los soterramientos. El presidente de la Junta se ha comprometido a impulsarlos y apoyarlos en la medida que a nosotros nos corresponde. Además, ha tenido ya algunas reuniones con algunos alcaldes de capitales de provincia y se ha comprometido el soterramiento. Yo creo que son tres, fundamentalmente, sin perjuicio de alguno más. Hablamos de León, de Palencia y de Valladolid. Esos tres soterramientos. No sé si se plantearía alguno más. Y creemos que son proyectos que tendrían que llevarse a cabo. Y, como tal, la Junta de Castilla y los apoya. Si los ayuntamientos también los impulsan, nosotros estamos claramente de su lado. Y la otra pata es el Gobierno. Por eso se envía esta carta. Y esperamos aquí también ser atendidos, como lo han sido otros territorios de España. Yo estoy convencido que, si estos soterramientos los hubieran pedido en Waterloo, estarían ya muy orientados. Nosotros no vamos a ir a Waterloo ni a Suiza para pedirlos. Pero sí escribimos una carta para que sean atendidas esas reivindicaciones, que son reivindicaciones justas, razonables y realizables. Porque se han realizado en otros territorios de España. Y no hay ningún motivo para que lo que ha sido posible en otras zonas de España no lo sea en Castilla y León. La segunda de las cuestiones. Sí, anunció ayer el Gobierno que inicia ese trámite. Hoy ha publicado la orden de elaboración de los presupuestos. Nosotros publicamos esta orden en Castilla en el mes de junio. Por tanto, lo que hace el Gobierno de España hoy es lo que hicimos nosotros hace cinco meses, en el mes de junio, con la publicación de la orden de elaboración del presupuesto. Aquí lo verdaderamente relevante es que se despejen las dudas que hay. No solamente la información que se suele entregar otras veces y que a día a día hoy nos ha entregado, sino las nuevas inquietudes que se han presentado, que esa es una novedad de esta ocasión que no la ha habido en anteriores. Ustedes saben que siempre hemos sido prudentes esperando a conocer datos reales para hacer los presupuestos más veraces posibles. Quizá esto, a lo mejor, en este momento es un cambio que se produce en toda España, en el sentido de que parece que ahora lo que está bien visto es endeudarse sin límite, gastar sin límite y ya se verá cómo se paga. Nosotros hemos sido prudentes, cumplidores y razonables con el endeudamiento y hemos hecho una administración financiera saneada al servicio de la gente de Castilla y León. Ojo, que ser saneado no significa que no hayamos impulsado medidas que han sido útiles para la gente, porque tenemos unas cuentas saneadas, una deuda inferior que la media de las comunidades autónomas y, a la vez, tenemos menos paro que la media española, tenemos menos impuestos que el conjunto nacional y tenemos mejores servicios públicos que los que se prestan como media en el conjunto de España. Esto con cuentas más saneadas. ¿Qué decimos ahora nosotros? Que si a la realidad de que no se nos han dado algunos datos se nos han incluido nuevas indefiniciones que antes no teníamos, pues lógicamente tiene que irse despejando. ¿Qué nos va a tocar a nosotros de todo lo que se está hablando a otras comunidades autónomas? Nos va a afectar en alguna medida lo de los 15.000 millones de euros, lo de los 1.300 millones de euros para intereses, lo de los 150 millones de euros que se han comprometido para ciencia en una comunidad autónoma, lo del traspaso de las competencias de la seguridad social, lo de la aportación añadida de recursos para algunos servicios públicos. Esto es lo que nosotros queremos también saber porque esto nos afecta también al presupuesto y son realidades que son imprescindibles. Son de las demandas que tenemos de lo que afecta al presupuesto del Estado al margen, lógicamente, de que se incorporen las cosas que aquí pedimos. Claro, no sería razonable que hubiera ese dinero para otras comunidades autónomas o que, por ejemplo, que se puedan reservar 6.000 millones de euros para inversiones en rodelíes en el pacto que se ha firmado con algún partido separatista y no haya dinero para las infraestructuras de Castilla y León o, por no poner Castilla y León, para la llegada del AVE a Extremadura. Esto no creo que lo puedan entender los castellanos y leoneses, como tampoco lo entienden los extremeños, que no habiendo dinero para lo que nosotros queremos –el soterramiento es un ejemplo y otros muchos que ustedes conocen– y, si lo haya, para poner 6.000 millones de euros encima de la mesa, para mejorar unas infraestructuras en materia de ferrocarril de cercanía, que luego se van a ceder para que sean gestionados en una comunidad autónoma. Sí, buenas de nuevo. Me gustaría preguntarle por unas declaraciones del consejero de Empleo en las que ha criticado que PP se haya opuesto en el Senado a ir a realizar a Esquerra y a Junts y les acusa de estar con el golpe y de ser del centrito. No sé si este tipo de declaraciones, junto a otras que ya se van acumulando, van erosionando poco a poco las relaciones entre PP y Vox, aquí en la comunidad. Y luego, este domingo hay elecciones en 51 municipios. No sé si tienen previsto algún dispositivo y cómo se va a poder seguir los datos. Gracias. Gracias. Si es que, si le sirve de tranquilidad, nosotros estamos bastante más lejos de las exigencias de Esquerra y Junts de lo que está el Gobierno de España. Y lo segundo que me planteaba, ¿verdad? Selecciones que hay en 51 municipios este domingo, la repetición. Pues, esperemos que… Seguimiento, ¿cómo se va a poder hacer? Bueno, pues, como se ha hecho siempre, esperemos que se haga la normalidad. Son municipios pequeños. No son todo municipios, creo, además. Municipios son muy pocos. La mayoría son entidades locales menores, sí. Sí, municipios creo que son cuatro o así, ¿no? Muy pocos, realmente las que se quedaron sin… Y son entidades locales menores. Y, por tanto, yo creo que son elecciones que vemos desde la tranquilidad de una organización de las mismas y, por tanto, que la gente pueda votar con tranquilidad, en libertad, dentro de las candidaturas que se han presentado. Y, en muchas ocasiones, además, creo que solo hay una candidatura. No hubo ninguna en su momento y ahora hay una. Y, por tanto, desde la normalidad y desde la confianza, lógicamente, en que la jornada se celebre en donde los ciudadanos puedan desarrollar su actividad electoral con toda la normalidad posible. Sí, en el Consejo de Gobierno. ¿Algún consejero ha informado de la decisión de igual anular su agenda para mañana? ¿Por qué va a seguir la huelga general convocada? No nos ha informado nadie. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle en relación a una partida. Yo no sé si creo recordar que eran 200.000 euros o algo así, que en su momento, creo recordar también, aprobó un Consejo de Gobierno para hacer un estudio sobre una hipotética viabilidad de la central de Garoña. No sé si ese dinero se ha ejecutado o si se ha hecho ese estudio, ¿no? Pues no tengo la información en este momento. Se la podemos ofrecer en cuanto la tengamos. Volviendo al presupuesto, ahora que ya se ha puesto la maquinaria del Estado en marcha, no sé si se agiliza también la de Castilla y León o si barajan ya algún plazo. Bueno, es que la nuestra ya está puesta en marcha, como les digo, con cinco meses de adelanto y nosotros hubiéramos presentado el presupuesto si hubiéramos decidido el que hacíamos las previsiones por nuestra cuenta, pero a veces es difícil hacer las previsiones, incluso yo creo que todavía es el día de hoy que quien tiene que hacerlas no las tiene muy claras. Vamos a ver si el Gobierno nos convoca, nos informa, se producen esas reuniones. Nosotros iremos con la voluntad de lealtad institucional y de visión global de España, que hemos hecho siempre. La nuestra es una comunidad autónoma muy leal al proyecto de España, pero también defendiendo los intereses de Castilla y León. Y los intereses de Castilla y León también ustedes lo conocen y, por tanto, en esas reuniones nosotros defendemos que los ciudadanos de Castilla y León no tienen menos derechos que el resto de los ciudadanos españoles. Y por eso nos preocupa que estos informes que se han hecho recientemente por parte de asociaciones técnicas vengan a poner de manifiesto el fin de la igualdad entre los españoles y ponen de manifiesto que algunas de las cantidades que se han barajado, en lo que sería el reparto posterior entre comunidades autónomas, supone crear ciudadanos de primera y de segunda. A nosotros eso nos parece inaceptable. Y, por tanto, desde aquí ya se lo digo al Gobierno. Nunca aceptaremos desigualdades entre españoles, nunca aceptaremos ciudadanos de primera y de segunda. Y si esa es la posición del Gobierno, que no cuente con la comunidad autónoma de Castilla y León, que creemos en la igualdad entre todos los españoles residan donde residan. Portavoz, en base a ese tema, como la ministra había dicho que iba a haber reuniones bilaterales y demás, entiendo que todavía no hay ninguna cita ni nada, pero ustedes van a llegar con el tema de la infrafinanciación. ¿Qué importe? Más o menos sería el que estaría en cuánto, en qué monto exactamente sería donde estaría Castilla y León financiada sin esa reducción de financiación que llevan reclamando. Nosotros aquí lo que somos también es realistas. No se trata de que a cada comunidad autónoma nos solucionen los problemas históricos que podemos tener de golpe. Si cada uno sacamos aquello que es lo óptimo, pues seguramente no hubiera dinero para todo. De posilla el presupuesto somos conscientes de que atiende a necesidades ilimitadas con recursos que son limitados. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Justo al contrario, que sea el Gobierno que nos diga qué va a poner encima de la mesa. Y cuando sepamos lo que va a poner encima de la mesa, nosotros pediremos que esa cantidad se distribuya con criterios objetivos y justos. ¿Cuáles son los criterios que defiende de Castilla y León? Pues los que ustedes ya conocen. Si vienen en nuestro Estatuto de Autonomía, no vamos aquí a defender nada distinto. Y sirvan para financiar lo que tienen que financiar, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Nosotros no vamos a gastar los fondos que se nos otorguen en embajadas en el exterior ni en procesos separatistas. Nosotros lo vamos a gastar en mejorar la educación, la sanidad, los servicios sociales, la agricultura, las infraestructuras. Esa es nuestra vocación, mejorar la vida de la gente de Castilla y León. Y, por tanto, fíjese, aquí sería muy fácil nosotros que dijéramos una cantidad y sumáramos cada comunidad autónoma 17 más dos ciudades autónomas 19. Y, por tanto, no habría dinero seguramente en el presupuesto público para guardar esa necesidad. Pero sí decimos una cosa, si va a haber una cantidad encima de la mesa, lo justo es que se distribuya con criterios objetivos. Yo creo que esto que estamos pidiendo no es nada extraño, es pedir igualdad. Lo que pasa es que ahora pedir igualdad entre españoles parece revolucionario. Esta idea de que se nos trata a todos igual, que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que todas las comunidades autónomas contemos, que seamos informados a la vez, que si hay una cantidad se distribuya con criterios objetivos y de igualdad, que no se resuelva primero lo de uno y con los criterios de uno se aplique ese criterio a los demás. Yo creo que esto es algo que parecería de sentido común, pero pedir esto parece que ofende a alguien en este momento. Parece que alguien piensa que porque nosotros estamos pidiendo igualdad estamos ofendiendo a alguien. No. Estamos defendiendo nuestros intereses, los intereses de la gente de Castilla y León. La gente de Castilla no entendería que este Gobierno no defendiera la igualdad entre los españoles. Y si al Gobierno le ofende que defendamos la igualdad de los españoles, creo que hay un problema serio, porque el Gobierno tendría que estar de nuestro lado defendiendo la igualdad entre todos los españoles. Me trasladan una duda a los compañeros y es ¿cuál es la duración de los contratos que se están haciendo a estos médicos sin el MIR? Y si tienen constancia de que otras comunidades con el mismo problema que Castilla y León también estén haciendo uso de este mecanismo excepcional de contratación. Pues no es el dato de los contratos. Lógicamente nuestra idea no es que esta situación se prolongara indefinidamente, pero esto no depende solo de nosotros. Pues tampoco le puedo ofrecer el dato, pero supongo que sí que habrá más comunidades que hagan esto. Por este problema de falta de médicos lo tenemos todos. Es que si usted ve la prensa de otras comunidades autónomas verá que hay problemas de falta de profesionales sanitarios en todas. Y no es una cosa solo del mundo rural, también del mundo urbano. Usted habrá visto también que ha habido importantes manifestaciones este mismo año en algunas de las capitales más importantes de España, precisamente demandando más profesionales en la atención primaria. Si faltan en las grandes capitales, cuántas más dificultades va a veces en el mundo rural. Y por eso es una demanda que hacemos todos. Y es que esta es una petición de todas las comunidades autónomas. Yo mismo, cuando se fijó la convocatoria de la última conferencia de presidentes del orden del día, propuse que este era uno de los temas, lo propuse la anterior ministra de Política Territorial, que se incluyera en el orden del día. Y no se incluyó. No se incluyó. Esperemos que la nueva ministra de Sanidad tenga más sensibilidad con este asunto o, al menos, tenga más tiempo para poder resolverlo. Hola, buenos días. No sé si se ha tenido la oportunidad de hablar con consejeros de economía de otras comunidades que ya han aprobado sus presupuestos o el proyecto de presupuestos o el techo de gasto para saber en qué cifras se han basado para elaborarlos. Pues, mire, cada uno ha tenido que hacer sus propios cálculos, porque el Gobierno no ha dado ninguna certeza. Y hay mucha diversidad. Y yo creo que, además, hay un reconocimiento más o menos generalizado de que son cálculos que no sabemos si se van a corresponder con los que finalmente otorga el Gobierno. Cuando el Gobierno nos lo comunique, sabremos si se han aproximado a las cifras que se calcularon por esas comunidades o no. Nosotros estamos esperando porque nos parece una actitud prudente. Y tenemos una ventaja, que es que tenemos un presupuesto en vigor y creemos que es un buen presupuesto. Y es una ventaja que tenemos desde Castilla y León. Y, por tanto, nos da este margen de maniobra para poder abordar hacer un presupuesto en este momento en las mejores condiciones posibles. Siempre hemos actuado nosotros desde este punto de vista y lo vamos a seguir haciendo en esta ocasión. Si, además, vemos que el Gobierno tiene interés en resolver el problema pronto, yo creo que es razonable poder esperar para tener algo más de certeza que la que tenemos hoy. Es que tenemos tantas incertidumbres como cuando otras veces ha habido prórrogas del presupuesto del Estado, que no es la primera vez, pero en este caso con añadidos que no ha habido nunca antes. Es que nunca se había planteado que el debate no fuera solo el de calcular las entregas a cuenta, la subida de los empleados públicos o la distribución del déficit. Aquí es que estamos hablando de cantidades que modificarían sustancialmente los presupuestos. Se habla, por ejemplo, de 1.300 millones de euros de menos intereses de una comunidad autónoma. Eso es mucho dinero. Eso modificaría sustancialmente el presupuesto de Castilla y León. Por tanto, parece razonable esperar a ver qué nos plantea el Gobierno, a ver qué cantidades aporta y a ver cómo las podemos distribuir. Nosotros vamos con un criterio, que se hagan con justicia. Si es que nuestros criterios usted los conoce, bien en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La ministra ha fijado hoy el primer trimestre del año para aprobación de los presupuestos del Estado. No sé si esa vinculación de esperar a esas cifras, tenemos que esperar también que los de la Junta estén en ese primer trimestre del año. Si nos emplazan ya ese primer trimestre como fecha o plazo en el que se van a poder sacar adelante. Vamos a ver cuándo nos resuelven estos asuntos. Yo creo que no es tan importante el plazo como tener la posibilidad de resolver todas las incertidumbres que hay en este momento. ¿Que podríamos hacer un presupuesto a pesar de todas las incertidumbres? Pues podríamos, porque un presupuesto, sobre todo en el estado de ingresos, no es más que una estimación de los ingresos que podrían venir. Que si luego esas estimaciones no se corresponden con la realidad, tendríamos un problema serio? Pues también. Y que quien da las cifras válidas es el Gobierno, pues también. Y que aunque nuestras estimaciones fueran mejor que las del Gobierno, valdrían las del Gobierno, pues también. Por tanto, yo creo que desde la prudencia y desde saber que tenemos un buen presupuesto y un presupuesto en vigor, es por lo que hemos decidido esperar a saber esta información. Ojalá luego estos datos coincidan con lo nuestro y podamos decir que hemos trabajado seriamente todo este tiempo que íbamos trabajando desde que el mes de junio se publicó la orden de la orden del presupuesto de Castilla y León. Pero si al final hubiera variaciones, pues hablaremos de ellas y comentaremos cuáles son y las expectativas que tuvimos y las que se han podido llevar a cabo. Pero también es cierto que hay alguna comunidad autónoma que me parece que tiene en este momento más certezas que nosotros. Porque ya sabe al menos algunas cifras que nosotros no sabemos de lo que le pueda llegar a corresponder. Sí, la semana pasada le pregunté por la actitud del vicepresidente de la Junta cuando va a manifestaciones. Usted dijo que era un derecho individual. Veinticuatro horas después, en una manifestación frente a la sede del PSOE, se hostigaba a una compañera. Y, bueno, ya volvieron a hablar de derechos individuales y ayer en el pleno parece que el vicepresidente tomó una foto del cámara que le estaba grabando y posteriormente desde el grupo parlamentario se señaló a este cámara como un peón al servicio del PSOE. Me gustaría que se pronunciasen sobre el señalamiento que se está produciendo desde su socio de gobierno a la prensa de esta comunidad. Y si les parece que eso nos deja trabajar con libertad y con seguridad. Pues dos cosas. En lo que tiene que ver con el ámbito parlamentario, lógicamente, es otro poder legislativo y nosotros desde Castilla y León respetamos el ámbito parlamentario. Y lo que tiene que ver con nuestra posición sobre la prensa está muy claro, lo hemos dicho muchas veces. Nuestro respeto absoluto al trabajo que hacen los medios de comunicación. Tiene un papel muy importante en democracia, les apoyamos y les defendemos. Y es verdad que en alguna ocasión han recibido palabras que, lógicamente, requieren el apoyo y el respaldo por parte del conjunto de la sociedad y desde la Junta de Castilla y León. Y yo mismo ya aquí lo reitero. Y reitero que el papel de los medios de comunicación es imprescindible, que el papel de los medios de comunicación es fundamental en democracia. Y les animo a seguirlo ejerciendo. En el debate vi a un líder de la oposición que criticaba a las televisiones en España y a los periodistas que trabajaban en las televisiones. Tampoco me parece que esa sea la actitud adecuada. Y, por tanto, esto sirve para todos. El hecho de que nosotros defendemos a los medios de comunicación. Y creo que, en mis palabras, nunca habrán podido ver ningún ataque a ningún medio de comunicación. El respeto absoluto, el apoyo a su trabajo, el respaldo que ustedes necesiten para realizar su tarea. A pesar de que sea en el ámbito parlamentario, Vox es su socio de gobierno. ¿Ustedes se sienten cómodos con el señalamiento que se hace a los periodistas y con el trato que se les está dando? Esa es la pregunta. No lo que piensa el Partido Popular de la Prensa. Ni quiero saber cómo se sienten con un socio de gobierno que está haciendo esto en este momento. Yo creo que he contestado ya la pregunta. Pues, entonces, vamos a abrir ese turno habitual con los periodistas que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo abrimos en Soria con Iziar Ortega, de Soria Noticias. Iziar, buenos días. Hola, buenos días. Yo tenía varias preguntas. La primera es si en esta carta que se ha enviado al Ministerio de Transportes se ha incluido la reapertura de la línea de tren Soria-Castejón, que es una reivindicación ya que viene de bastante tiempo. Quiero saber si se ha incluido o no se ha incluido. La siguiente pregunta es sobre el polígono de Valcorva, en Soria Capital. El Ayuntamiento de Soria ha pedido la reactivación del convenio de 35 millones firmado con la Junta para impulsar el suelo industrial en la ciudad. Lo quieren reactivar. Dicen que se están yendo todos los esfuerzos al PEMA. No sé qué opinan sobre la posible reactivación de este convenio para Valcorva. Y, por último, quería preguntar, porque el PSOE de Soria ha criticado, que las ayudas para la digitalización de polígonos con fondos europeos que el Gobierno traslado a las comunidades autónomas, que no se estén poniendo en marcha. No sé si se plantea hacerlo en un futuro inmediato o qué respuesta tiene para el Partido Socialista. Pues la primera de las cuestiones es decirles que todavía la carta no se ha enviado. Usted preguntaba qué contenía todavía no se ha enviado y se enviará y en el momento en que se envíe le daremos la relación precisa de todas las actuaciones que hay figura y verá usted las que se incorporan en el caso de Soria y si entran en el detalle o el detalle es posterior una vez que las reuniones se produzcan. Porque, lógicamente, no es una carta que terminen aquí todas las otras actuaciones, sino también que abren la puerta a la vía de la posible reunión donde se planteará el detalle de las mismas. Pero, lógicamente, cualquier iniciativa, cualquier proyecto, cualquier propuesta que surja de la sociedad y que sea necesaria y que sea realizable va a contar con nuestro apoyo. Eso ya se lo digo de entrada. Lo segundo, nosotros tenemos un compromiso muy claro con el desarrollo de los polígonos empresariales en Soria. Estamos desarrollando desde la Junta de Castilla y León el PEMA y estamos apoyando seis polígonos empresariales de los ayuntamientos que se han presentado la convocatoria de ayudas. Creo que Soria es de las provincias más beneficiadas en este caso porque han recibido estas inversiones 1,1 millones de euros. El volumen total de actuación de estos seis polígonos son más de 3 millones de euros. Y luego queda este polígono de ámbito municipal en donde, lógicamente, respetamos la iniciativa que pueda tomar el ayuntamiento en relación con el mismo. Y, por último, si usted me pide una valoración de unas posiciones que puede tener un partido político, esto yo creo que es más propio del debate parlamentario y yo, por tanto, permítame que no aproveche la rueda de prensa para criticar a los partidos políticos en las valoraciones que puedan hacer que, lógicamente, pues pueden formularlas y pueden realizarlas en el ámbito de sus competencias. ¿Entonces se van a poner en marcha las ayudas a la digitalización de los polígonos? Sí, están en marcha. Las ayudas a la digitalización de los polígonos están en marcha. Son ayudas complejas porque la normativa nacional que se estableció es una normativa, digamos, muy poco adaptada a la realidad. Le pedimos al Gobierno en aquel momento que estas convocatorias permitieran adaptar a la realidad de cada territorio. El Gobierno, pues, no decidió que esto era lo más adecuado. Ahora hay un nuevo ministro de Transición Digital, que es distinto del anterior. Veremos a ver si el nuevo ministro que tiene más tiempo, pues, puede hacer más detalle. Porque solo se va a dedicar a esto, creo. Esto era antes una institución de rango inferior al ministerio, ha adquirido el rango de ministro, quizá le pueda dedicar más tiempo y podamos abordar este problema con más seriedad y le podamos dar respuesta. Es verdad, como le digo, que es un sentimiento generalizado de todas las comunidades autónomas, y entiendo el caso de Soria, que la convocatoria de las bases que están reguladas, porque son fondos europeos, por normativas nacionales, no se adecúan a la realidad de las necesidades. Y lo hemos pedido, y, por tanto, nosotros estamos gestionándolas, pero con esas dificultades que hemos tenido que llevar a cabo unas convocatorias con cargo de unas normas que no se adaptaban a la realidad y, por tanto, con dificultades. No se ha pasado con más temas. Tengan ustedes en cuenta que lo dijimos con el vehículo eléctrico conectado y vamos ya por la tercera convocatoria. Lo que certifica que ni la primera ni la segunda estuvieron bien hechas porque tenemos que hacer una tercera para ver si acertamos a la última. Pues este es el caso de este asunto, que tenemos la ocasión todavía de formularlo adecuadamente. Será de las cuestiones que plantearemos con toda seguridad al Gobierno para que pueda corregir, porque hay asuntos, lógicamente, que vemos que hasta ahora no hemos sido escuchados como tendríamos que haber sido escuchados, no Castilla y León, sino el conjunto de las comunidades autónomas. Esperemos que en esta ocasión se nos pueda escuchar más de lo que hemos sido escuchados hasta ahora. Decía que desde la provincia leonesa nos sigue Carlos Domínguez, de Ileón. Así que, cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, yo tenía dos cuestiones en el ámbito sanitario. Una de ellas, como se ha hablado recurrentemente hoy de nuevo en la rueda de prensa, respecto a la escasez de médicos y los problemas que eso está provocando en Castilla y León, como en toda España. Dentro del ámbito de competencias de la Junta de Castilla y León, que está el poder o no autorizar dos nuevas facultades de medicina que se reclaman desde diferentes territorios, León por un lado y Burgos por el otro, pues a ver si en esta situación todavía continúa la Junta rechazando esas dobles peticiones, esas dobles posibilidades de apertura y de formación de un mayor número de médicos en esta comunidad. Y después, ayer se inauguró por fin el servicio de radioterapia en la comarca del Bierzo, comprometido por la Junta de Castilla y León desde hace más de una década, pero como ya se había anunciado, en realidad se ha inaugurado en una clínica privada que va a ser concertada por la Junta de Castilla y León, así se ha manifestado públicamente. Habría un presupuesto para avanzar en el compromiso de la Junta de poner en marcha esa infraestructura, pero en el hospital público, en el hospital del Bierzo, y querría saber qué pasos han dado este año porque con ese presupuesto que tengamos entendido no ha habido ningún avance respecto ni a la redacción del proyecto ni a, por supuesto, ninguna obra y saber qué estimación temporal tienen para que se cumpla la promesa de que ese servicio de radioterapia para los bercianos sea público y no sea en una clínica privada. Y después, respecto a un acuerdo que se ha tomado hoy de prórroga del llamado Plan del Carbón, por resumir, confirmar, si no me equivoco, se habían producido ya tres prórrogas y esta, por lo tanto, va a ser la cuarta, la que se ha anunciado hoy, del plan que inspiraba en el año 2020. Por lo tanto, comprobar si efectivamente esto va a alargar siete años más sobre los solo cinco que tenía inicialmente de la vida útil, digamos, de este plan del carbón y luego también conocer si era un acuerdo imprescindible que se ha adoptado hoy en esa nueva prórroga para equilatarlo a los fondos europeos, según he entendido, a los Next Generation, si era imprescindible para poder recibir o desarrollar todos esos proyectos, pues se podría haber materializado o ejecutado esas inversiones por parte de la Junta sin necesidad de volver a prorrogar por cuarta vez este plan del carbón, que ya no debería estar en vigor desde el año 2020, pero que lo continuará estando hasta 2027. Muchas gracias. Gracias a usted. En primer lugar, sobre el tema de las decisiones en el ámbito de los universitarios, ustedes saben nuestra posición y lógicamente es dar respeto a la autonomía universitaria y al papel que tiene que hacer el Consejo de Universidades de Castilla y León en los términos que ustedes ya conocen. En segundo lugar, el tema de los conciertos. Castilla y León es de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de conciertos en el ámbito sanitario y usamos los conciertos solo cuando lo consideramos imprescindible o necesario para reducir alguna lista de espera, acelerar algunos trámites o en este caso dar un servicio que no estaba disponible para el Bierzo. Hoy el Bierzo está mejor atendido sanitariamente que lo que estaba antes y por tanto nos parece un paso adecuado. El servicio va a ser gratuito, va a ser financiado en los términos de la sanidad de Castilla y León y esto no quita lógicamente para el resto de avances de sanidad pública que tenemos previstos. No conozco ahora con detalle cuál es el estado de ejecución y el importe preciso y la fecha de terminación que usted plantea y si lo podemos ofrecer a lo largo de la mañana, si le parece bien. Y la última cuestión es el tema de la cuarta prórroga. Ahí planteo un par de cuestiones si era la cuarta y si era necesaria. En relación con la pregunta y por situarnos en relación con este asunto, esta prórroga desde el punto de vista de los fondos europeos no era necesaria porque los fondos europeos van por su lado, tienen sus objetivos, sus finalidades y no es necesario que hubiera, más allá de lo que es el complemento para financiar esas acciones, un programa específico por parte de cada comunidad autónoma. Sí que es necesaria si lo que queremos es desarrollar estas actuaciones que no figuran en los fondos europeos que es lo que aquí hacemos. Por tanto, en definitiva, si lo que usted pregunta es si la prórroga es necesaria para obtener fondos europeos, no. Los fondos europeos están vinculados a la ejecución de una serie de actuaciones que nosotros lo que hacemos es asegurar porque cofinanciamos las mismas con el 30% de los recursos. Si la prórroga es necesaria para hacer actuaciones más allá de este plan de transición justa con fondos europeos, pues sí, porque lógicamente el plan había terminado. Efectivamente, como usted dice, la vigencia del plan anterior es hasta el año 20, que era el marco temporal donde terminaban los fondos anteriores, y lo hemos venido prorrogando de año en año en expectativas de conocer cómo quedaba finalmente el plan de transición justa financiado con fondos europeos. Lo financiamos el 21, el 22 y el 23. Toda vez que este plan de transición justa se va sabiendo porque lo tenemos ya terminado, la prórroga que hacemos ahora ya es directamente hasta el año 27 y por tanto en los términos que usted ha dicho ya no va a ser año a año sino hasta el año 27 coincidiendo con la misma vigencia de ese plan de transición justa. Nosotros nos pareció que las cantidades de la transición justa que llegan a Castilla y León son muy insuficientes, sobre todo por lo que llegan a España, no tanto por lo que llegan a Castilla y León. La cifra de España es muy reducida. ¿Por qué es muy reducida? Es que es muy pequeña dentro del contexto europeo, porque la variable fundamental para distribuir los fondos era el número de trabajadores o de minas que quedaban abiertas del carbón. Como España decidió unilateralmente ser de los primeros en el cierre de las minas y en el cierre de las térmicas, cuando se hizo el cálculo teníamos menos térmicas que el resto y por tanto ya no es que nosotros como España recibíamos menos fondos que Polonia o que Alemania, es que incluso recibíamos menos fondos que Italia o que Francia que fueron regiones y países menos mineros que los nuestros. Hasta en eso fue un error precipitarse porque los demás no se han precipitado y se van a recibir más fondos para otros países que los que recibimos para Castilla y León es que Castilla y León y España reciban esas cantidades tan pequeñas dentro del contexto europeo se deben fundamentalmente a una decisión precipitada del gobierno muy ideológica que fue adelantarse al resto a encerrar las minas. El resto esperó y le salió bien porque hoy Alemania y Polonia tienen más fondos que nosotros pero también Francia y Italia tienen más fondos que nosotros cosa que no hubiera ocurrido si no se hubieran cerrado las minas. La cantidad que nos toca pues es muy pequeña como usted ve hasta el año 2027 la aportación europea creo recordar que se lo he dicho eran 197 millones de euros una cantidad muy pequeña para el conjunto de siete años y para toda una comunidad autónoma encima nos toca poner el 30% adicional ¿qué es lo que hacemos con esta prórroga? Pues extender durante esa vigencia del plan a una serie de actividades que no eran financiadas por fondos europeos y que de no extenderse no podrían hacerse y esto es lo que hacemos porque hubiéramos agotado el periodo de vigencia del mismo Castilla y León tiene y yo creo que somos los únicos un programa específico de cuencas mineras complementario a los fondos europeos es decir que además de lo que llega de Europa tenemos estos fondos autonómicos quizá en el tiempo veremos que opta el gobierno pues puede haber fondos nacionales para esto yo creo que los fondos nacionales en este momento dentro de la transición justa no representan ni el 4% del total de lo que ponen las comunidades autónomas fíjese la diferencia tan enorme y en el caso de Castilla y León menos incluso porque ponemos este fondo autonómico que no pone el gobierno por tanto el fondo el gobierno cerró las minas y el fondo el gobierno nos primero el gobierno cerró las minas segundo ese cierre determinó menos fondos para la transición justa y por último el gobierno no está poniendo presupuesto autónomo para la transición justa sino que está simplemente dando circulación a los fondos que vienen de Europa yo creo que esto no se ha hecho bien y demuestra una cosa que hemos dicho siempre ni ha habido transición ni ha sido justa y las cuencas mineras de León y Palencia se han visto claramente perjudicadas y quien les ha defendido ha sido la Junta de Castilla y León Pues vamos a cerrar este turno en Segovia con Segovia Audaz Begoña Rincón adelante Hola muy buenos días a todos sobre el tema de peticiones y necesidades para Castilla y León ¿cree que la presencia de personas procedentes precisamente de esta comunidad en el nuevo gobierno de Sánchez será un apoyo para lograr reivindicaciones para Castilla y León o temen que por cuestiones diferencias políticas pueda darse incluso el caso contrario y que sea un hándicap y por otro lado sobre la provincia de Segovia ¿qué solución le van a dar al IES Sierra de Aillón en el que uno de sus grados no cuenta con profesorado y por tanto no han podido comenzar las clases como denunciaba en las Cortes esta misma semana la procuradora socialista por Segovia? Pues plantea dos cuestiones quizá la primera pregunta de valorar a cada uno de los ministros porque no son 22 tardaríamos muchísimo tiempo en hacer una valoración si solo tardáramos un minuto por ministro estaríamos 22 minutos hablando pero yo creo que en esta ocasión como ninguna otra el que el ministro sea uno u otro tiene menos importancia ¿por qué? porque las decisiones más importantes para España no se van a tomar en el consejo de ministros se van a tomar en Waterloo se van a tomar en Suiza se van a tomar por parte de un verificador internacional acompañado de tres o cuatro personas y es una pena que en democracia al final quien mande sea quien no está en España quien decide sea un jugado de la justicia que está perseguido por terrorismo y por corrupción y quien verifique sea una persona cuya identidad no conocemos y al final me parece que va a tener más peso lo que se decida fuera de España que lo que se decida dentro del consejo de ministros esa es la impresión que tengo yo y por tanto aquí lo importante y es lo que sabemos son los acuerdos que se han firmado no lo que puedan hacer porque de momento hay un gobierno que nace creo con cinco acuerdos firmados con distintos partidos políticos y con obligaciones de cumplirlos y cada uno con sus mediadores con sus verificadores de distinta naturaleza y muchos de ellos incluso fuera de España y me parece a mí que lo que se decida para España va a tener mucho más que ver con lo que se decida en esas mesas que con lo que se decida por parte del consejo de ministros y en segundo lugar como usted bien señala la consejera contestó en serie parlamentaria no hay ninguna novedad que yo pueda aportar en relación con la cuestión que usted plantea que no haya contestado ya la consejera de educación sobre este asunto ¿Alguna pregunta más? pues aquí terminamos gracias pues muchas gracias 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 gracias